Amigos, continuamos con ustedes. Este tema parece sencillo, pero es bien controversial. He recibido aquí un mensaje de texto que quiero compartir con ustedes porque felicito al amigo o amiga televidente que lo envía. Dice, en Puerto Rico hay un grupo cada vez más grande que se identifican como pobres. Verdaderamente son y serán pobres, no por falta de riquezas y bienes materiales, sino por su pobre espíritu y actitud. Serás lo que dices que eres. Eso es cierto, totalmente cierto. Como decimos aquí, eres lo que come. Y si tú estás pensando todo el tiempo que tú eres supuestamente pobre, tú eres un de esta vida, me tocó vivirla a mí, esto es un sacrificio. Mire, señores, de esa manera usted va a vivir. Y usted se va a ver como pobre. Aunque tenga como el ejemplo que puso en IT, el iPhone, la cartera Coach, tiene el carro en el estacionamiento esperando que termine la distinguida estudiante para irse, pues, tal vez a fiestar, pero se considera pobre. Si hay esa actitud, es como con las enfermedades que, muchas veces aquí Norman Osvaldo es bien enfático en eso, no digas lo que tú supuesta y alegadamente tienes, porque al modo que tú lo repitas, se te va empeorando esa condición en tu cuerpo. Tú tienes que decir, no, yo no lo tengo, yo lo voy a sacar, Dios me va a sanar, yo, y tú te vas a sanar. Si sigues las instrucciones correctas, pues no te puedes sentar y decir, yo no padezco la presión, yo no padezco la presión, y en el momento voy al médico, mira, tú no padeces la presión, eh, milagro. No, no, no. Tú tienes que tomar las debidas precauciones, seguir las instrucciones correctas, para aliviar, corregir o eliminar tu problema de presión alta. Lo mismo sucede en nuestra sociedad. Mira, mira, yo, créanme, yo me tengo que controlar. No eres el único. Cada vez que yo escucho a un político con el cliché, yo estudié en escuela pública, ahora soy senador, representante, jefe de agencia, y repiten, pero yo estudié en escuela pública, mira, soy irresponsable. Con todo el respeto, soy irresponsable, les tengo que decir. ¿Qué estás haciendo para mejorar el sistema de educación pública en Puerto Rico? Para que mañana pueda haber otro senador, otro legislador que diga, yo vengo de escuela pública. Cuando tenemos el departamento de educación abandonado totalmente, no el departamento, las escuelas, que es lo que importa a los estudiantes, que son los que importan. O sea, no me digas a mí que tú te sientes orgulloso, porque, ah, tú te sientes orgulloso de que estudiaste en la escuela pública. ¿Dónde estudian tus hijos? ¿Dónde estudian tus nietos? ¿En la escuela pública? Vamos a hacer una encuesta, a ver si eso es así. Pero estás en posición ahora para ayudar a esa escuela pública para que continúe dando ese servicio. Sin embargo, mira, mira por el lado, pero publicitariamente, no, yo vengo de escuela pública como si eso te hiciera mejor o peor persona. A la verdad que yo no lo entiendo, ¿verdad? No entiendo que... Es que volvemos a la... No creo que sea la manera correcta. Volvemos a las definiciones de lo que le damos, a lo que representa importancia en vez de trabajar con los valores. Y a mí, la parte que me preocupaba de esta conversación, obviamente tienes a una joven de escuela superior con jóvenes de universidad en un proyecto de la propia escuela, es el hecho de que cómo tú trabajas con la mente de cada uno de estos muchachos que están en un proceso de desarrollo y crecimiento, cómo tú entonces cortas con estos paradigmas, con esta mentalidad de que, pues, como si yo digo soy pobre, quizás me cogen pena, me ayudan, o le cambio el significado, o de acuerdo a lo que yo entienda, pues, puedo coger ventajas. Y a mí la preocupación es esa, es el de tomar quizás ventajas en situaciones como ese que dice, mira, yo estudié en escuela pública. O sea, nosotros no estamos para tomar ventajas de nada, al contrario, estamos para servir de una forma u otra y esta nueva generación que viene, la generación anterior tiene que empezar a servirle mejor porque no le hemos servido bien. O sea, la generación que llegó, que es la generación de nuestros padres, de los baby boomers, vienen de una generación que pasó la gran depresión, que pasó pobreza real, extrema, que pasó de mucho trabajo y que prefería no comer antes de deberle a alguien, que tenía unos valores bien, bien intrínsecos en términos de lo que eran y el valor al trabajo. Y yo trabajo y usted se encarga. Y quizás por querer hacerle las cosas mucho más fáciles a las generaciones venideras, lo que hicimos fue ponerlas más acomodaticios. Y esto es parte de lo que estamos viviendo ahora mismo. Denis, lo que sucede es que ahora mismo el tú decir que tú eres pobre te exime de muchísimas responsabilidades como ser humano. Vamos a hablar con la verdad. O sea, yo digo que soy pobre y automáticamente se me abre la puerta porque los políticos me cogen pena y todo el mundo me coge pena para que me regalen. Entonces, ¿cuál es entonces mi sentido de urgencia? Mi responsabilidad con la sociedad, cero, no hay. Aportación cero. Y aportación cero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar a respetar? Y ahora mismo nosotros buscamos que los norteamericanos nos respeten cuando nosotros no nos damos a respetar porque somos pobres. Y como somos pobres, ven tú y arréglalo porque yo voy a seguir con el desastre y voy a hacerlo cada día peor porque yo soy pobre. Y es tu responsabilidad ayudarme. O sea, yo no te estoy pidiendo un favor. Que los ricos paguen. ¿Qué te toca? Tú no has oído eso. Que los ricos paguen todos los días. Entonces, oye, el rico llegó a ser rico. Oye, hay algunos que pueden haber sido... Cuidado también por la definición porque los que a veces catalogan de ricos no necesariamente tampoco lo son. Sí, pero una de las cosas que tenemos que mirar es que los ricos llegaron a donde están por sacrificios. ¿Qué han hecho? Obviamente hay algunos que han llegado porque han sido corruptos, ¿verdad? Pero vamos a sacar esos de la ecuación y vamos a fijarnos. Y vamos a tomar como ejemplo a los que lo han logrado de una forma sana, clara y de trabajo. Como tú miras, ha sido sacrificio puro. En ningún momento se sentaron a que les llevaran, les regalaran y les cogieran pena. Al revés, lucharon contra todo lo que se interpuso en el camino. Y de eso se trata. De hecho, si uno entra a los estudios que hace el World Bank y la forma tú de lograr riqueza de cada 10 personas, lograr riqueza aquellos, el 70% que logra la riqueza es porque tiene su propio negocio y lo ha trabajado. No es siendo un empleado o subyogado de alguien. O sea, que esa mentalidad de aquellos que son ricos, sí, son personas que han apostado, que la han vivido mal, que han sufrido, si es por capital propio, no por herencia, sino capital propio, para lograr estar en la posición en que estamos. Ahora, acabe señalar, y esto es una parte, aquí sí hay gente que realmente es pobre. Pero no necesariamente estamos llegando a ese grupo. Y esa es la parte triste. O sea, aquel que realmente tiene pobreza extrema, que realmente tiene necesidad verdadera, que vive de verdad, quizás, con una sola comida al día porque existe. No necesariamente le están llegando los recursos porque hay otro grupo que con la ventajería se queda con eso que le pertenece a aquel que realmente tiene necesidad. Déjame decirte una cosa con ese comentario tuyo. Aquí hay personas que no le moleste el racionamiento de agua porque nunca han tenido agua. Eso es así. Sí le molesta la lluvia que pedimos nosotros para llenar los embalses porque se le moja la casa y la cama donde duerme. Y eso lo tenemos aquí en Puerto Rico. Y esa es a la que hay que ayudar. A esos son los que hay que llegar. Y esos son los que verdaderamente menos se quejan porque ya están acostumbrados a vivir así. Y nadie les va a hacer caso que no quieran. Los van a ignorar. Y entonces nos vamos a otros países buscando esa pobreza, ese dolor. Aquí la tenemos. La tenemos. Aquí la tenemos, señores. Y no estoy hablando fantasía. Usted lo ve de vez en cuando en los noticiarios porque alguien logró colarse y que la atiendan la noticia. Pero la hay. La hay en todo Puerto Rico. Y lo que dijo Enid es bien importante. A lo mejor estás viviendo en una casa de cemento y tú dices ah, ese está bien. Come una vez al día. Y tiene que orar para que mañana aparezca la comida. Amigos, vamos a esta pausa y regresamos. Hemos terminado nuestra primera hora. Nos queda otra hora más de este compartir. Agradezco sus mensajes de texto y continuaremos con este y otros temas que le tenemos para la mañana de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!